Hola, mi nombre es Ana Cristina Fernández Salazar, soy bióloga de monitoreos en el convenio que busca la protección de la fauna silvestre entre el área metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia y la Universidad CES. Hoy nos encontramos acá, en este entorno natural en el que acabamos de liberar tres zorros que habían sido víctimas del tráfico ilegal, fueron recuperados por la autoridad ambiental y rehabilitados en el hogar de paso de Corantioquia. Allí se trabajaron aspectos veterinarios, nutricionales y también comportamentales y cuando ya estuvieron aptos para sobrevivir en el entorno natural, procedimos a liberarlos. Para verificar que ellos se estén integrando bien a este nuevo ecosistema, tenemos que hacer un monitoreo y para ello necesitamos identificar cuáles son los individuos que liberamos y no confundirlos con los que ya habitaban en esta zona. Para eso necesitamos hacer unas marcas que para ellos no representaron ningún dolor, el proceso fue absolutamente indoloro y nos permite identificarlos y saber cómo se están comportando y si se están adaptando bien a este entorno. Gracias por ver el video.